Cristiani, buenas noches. Y de regreso a nuestro país, le cuento que la empresa Mattel avisó a través de un inserto en un diario de circulación nacional el retiro voluntario de 15 modelos de juguetes con defectos de fábrica que podrían ser dañinos para los niños, una medida que la empresa de juguetes ya había iniciado a nivel mundial. Triciclos, juguetes que contienen peligrosas pelotas inflables y sillas de bebés con poca estabilidad de la línea Fisher-Price son los productos que Mattel Chile comenzó a retirar porque representan un riesgo potencial para los niños. ¿Ustedes habían tenido reclamos por estos productos? No, nunca. En un recorrido por tiendas especializadas solo encontramos este modelo de los 15 que la empresa Mattel llamó a retirar. El triciclo tiene una llave plástica que podría dañar a un niño si este cae sobre ella. Me extraña en realidad el retiro porque se supone que Mattel es una marca internacional y que están sujetos a controles y todo eso. Esto ha producido nosotros a lo largo de las 33 tiendas de Babyfanti y aproximadamente hace cuatro años que no están acá en el mercado, acá en nuestras tiendas. Algunas clientas reconocieron juguetes que alguna vez compraron como lo mejor del mercado. Me sorprende mucho. ¿Nunca tuviste problema con ese producto? No. Bueno, todavía es chiquitita, lo usa. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo va a sacar las pelotas. Qué lástima que productos de marca que sean dirigidos para los niños tengan este problema. En Mattel Chile se limitaron a entregar un comunicado donde avisan a la clientela que los productos vendidos en Chile están incluidos en un retiro voluntario mundial. Es una obligación de todas las empresas retirar del mercado todos los productos que potencialmente representan un riesgo o un peligro para la seguridad o la integridad física de los consumidores. Es una obligación legal. Mattel Chile llamó a los clientes a contactarse con ellos a la brevedad y así obtener gratuitamente un kit de reemplazo o reparación por la compra hecha.